Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo salir del modo Fastboot en T-Tablet. Si has puesto por accidente tu dispositivo en el modo Fastboot, lo pones más abajo en la pantalla Fastboot Mode. No te preocupes, no vas a perder ningún dato, ningún contenido del dispositivo. Hay que simplemente salir del modo Fastboot al reiniciar el dispositivo. Entonces hay que mantener presionado el botón encendido. Y así esperamos hasta que desaparezca de la pantalla el modo Fastboot y aparezca el logotipo de T-Tablet. Esperamos un poquito más. Y así reiniciamos el dispositivo en el modo regular. Y como ves así acabamos de salir del modo Fastboot sin problemas. Muchas gracias por ver el video. Te recomendaría abajo suscribirte al canal. Hasta luego.